Cerca de lograr incluso una Copa Libertadores de América, sin embargo para este 2018 ha logrado una clasificación a Copa Sudamericana. Tras la salida, diría un poco traumática por parte del señor Clausen hacia la hinchada y la dirigencia del conjunto de San José, se pusieron en campaña. Y finalmente ha logrado contratar uno de los técnicos más ganadores que tiene en nuestro país porque ha ganado títulos en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano en diferentes equipos. Hablamos de Eduardo Villegas, que tendrá ahora el objetivo de dirigir al conjunto de San José de Oruro. Una de las primeras contrataciones que tiene el equipo de la B azulada ha sido los hermanos Torrico. Tanto Jair como Didi Torrico, en medio campo y en lateral izquierdo. El jugador que pasó también su fútbol por Villestrongas, hablamos de Jair, o también el conjunto de Sport Boys, que ahora han llegado a hacer nuevos refuerzos del conjunto de la B azul. Hablemos que el principal objetivo de Martínez, que ya salió de la ciudad de Oruro hace unos días atrás, sin embargo no tiene la posibilidad de uno contactarse para concretar la información, ha indicado de que uno de los principales objetivos, vuelvo a reiterar, es mantener a Carlos Saucedo, el goleador del equipo de la B azul en este 2018. En los últimos días del 2017 e inicios del 2018, la única noticia que se generó en San José fue la contratación del estratega boliviano más ganador en los últimos años, Eduardo Villegas. Desde entonces Villegas y Wilson Martínez, presidente Santos, se reunieron en varias ocasiones fuera del departamento de Oruro. Bueno, primero hay que buscar jugadores buenos, que no nos equivocamos, en lo poco que nos hemos equivocado en la anterior temporada. Para ser más claros, ¿qué líneas se busca reforzar en San José? Los carriles, izquierdo y derecho, donde estamos un volante central, los volantes defensivos, y obviamente arriba un delantero nacional, ¿no? Hasta el momento se avanzó con los jugadores, esto os dijo, Jair y Didi. Jair juega muy bien por la derecha, ¿no? Entre risas Martínez también se refiere a Didi. Johnson, Johnson, bienvenido siempre al club, es un hombre que corre a la vida y corazón. Aunque desconocemos la firma de contrato por la desaparición de Martínez de Oruro, la voz oficial del club. Además, se anticipó la llegada de un jugador argentino. Está viniendo un lateral izquierdo, muy bueno de Rosario Central. Nahuel Quiroga pasó por Rosario Central y andaba libre. Además, se deduce que San José también va conversando con Rodrigo Ramallo y Leandro Maygua, como alternativas en la creación y delantera de San José, ante la baja de Maldonado y posiblemente Reynoso. Lo cierto es que Martínez no da señales de vida en Oruro por el trabajo de fichaje de jugadores, pero podemos anticipar que la pretemporada santa arrancará el lunes 8 de enero. Vladimir Blanco, Supersport 365.